Y bueno, queremos evaluar el cotangente de arco de menos 3.5 ambos en grados y radianos. Cotangente de arco menos 3 y medio es a siemens igual a algunos angulares teta que tiene un valor de función cotangente de menos 3.5. Así que, de nuevo, el cotangente debe ser igual a menos 3.5, pero hay un número infinito de ángulos que tienen un valor de función cotangente de menos 3.5. Así que necesitamos ser conscientes de la producción o rango para la función cotangente de arco. Es boceto aquí abajo en rojo. Aviso, la gama o la salida estarían en el intervalo abierto de 0 a pi radians. Así que el ángulo debe estar en el intervalo abierto de 0 a pi radians. O si hablamos de grados, debe estar en el intervalo abierto de 0 a 180 grados. Entonces, si vamos al plano coordinado solo por un momento, nuestro ángulo debe tener un lado inicial aquí a lo largo del eje x positivo, y entonces debe terminar en los primeros o segundos cuadrantes. Pero también sabemos que el valor de la función cotangente es negativo, por lo que significa que nuestro ángulo debe terminar en el segundo cuadrante. Desde este valor de la función trig no va a darnos uno de los ángulos de referencia comunes, tendrá que usar la calculadora. Pero no hay un botón de cotangente de arco en la calculadora, por lo que ahora necesitamos hacer la conexión de que si el cotangente es igual a menos 3.5 o menos 3.51. Como tangente y cotangente son recíprocales, tangente teta debe ser igual al recíprocal de este valor de función o menos 1 3.5. Y si esto es verdadero, podemos decir que el arc tangente de menos 1 dividido por 3.5 debe ser igual a teta. Y esto es útil porque no hay un botón tangente de arco en la calculadora. Así que ahora iremos a la calculadora. Hagamos esto en grados primero. Así que pulsaremos la tecla de modo, aviso como se destacan los grados. Así que volveremos a la pantalla de inicio, y ahora vamos a presionar el segundo tangente para tangente de arco o tangente inverso. Y ahora tomaremos menos 1 dividido por 3.5, y aviso como la calculadora nos da aproximadamente menos 15.95 grados. Pero esto no puede ser nuestro ángulo porque esto está en el cuadrante incorrecto. Pero vamos adelante y escriba esto abajo. La calculadora nos dice teta es aproximadamente menos 15.95 grados. Que sería este ángulo aquí. Que no es nuestro ángulo, pero nos dice el ángulo de referencia que necesitamos en el segundo cuadrante. De nuevo, porque nuestro valor de función cotangente es negativo, y nuestro ángulo debe terminar en cuadrante 1 o 2. Podemos dibujar un ángulo de referencia de 15.95 grados en el segundo cuadrante. De nuevo, porque nuestro valor de función cotangente es negativo. Este es el ángulo que necesitamos, y hay una pareja de maneras de determinar este ángulo. Lo que podemos hacer, es solo utilizar el ángulo que el calculador nos dio y luego agregar 180 grados. Así que nuestro ángel teta, que tiene que estar en estos intervalos, sería aproximadamente igual a menos 15.95 grados más 180 grados. Que es igual a 164.05 grados. Y entonces para el ángulo en radianos, podemos convertir esto a radianos. O podemos volver al calculador, cambiar el modo a radianos. Presione modo, resalte radian, presione enter. Vuelva a la pantalla de inicio y presione el segundo tangente. De nuevo, menos un dividido por 3.5. Esto va a darnos el ángulo en radianos. En el cuarto cuadrante. Y después de aquí agregaremos pi radians. Además, la segunda clave de exponente aquí, la zanahoria, entra, este es el ángulo que queremos será aproximadamente 2.86 radianos. Entonces, de nuevo, la calculadora nos dio aproximadamente menos 0.28 radianes. Y luego agregamos pi a esto para llegar al ángulo que queríamos, que era aproximadamente 2.86 radianes. Ok, espero que esta explicación fue útil.